Ciudad de México, una convocatoria a la resistencia. A mantenernos informados y con el dedo en el renglón, llamó el expresidente de México, Vicente Fox Quesada a los ciudadanos, en respuesta a la decisión oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, NAIM, los mensajes fueron publicados a través de su cuenta de Twitter en donde se hace referencia a un artículo editado en el portal de Forbes que realiza un análisis. La crisis de la recompra de los bonos del NAIM, como el FOBAPROA que se convertirá en deuda, y el exmantario señala que, los ciudadanos, con sus impuestos pagarán los platos rotos por cancelación de NAIM. Ándale a MLO, para que ya no le hagas al sordo, hacer las cosas bien no es solo a tu manera, estamos entrando a las consecuencias de la cancelación del NAIM. Convoco a la resistencia, a mantenernos informados y con el dedo en el renglón. www.https.co.beta.tvgipg16.vicentefoxquesada.com.9 de diciembre de 2018 Fox Quesada realiza los comentarios respecto a la información dada a conocer por el bufete de abogado, Sogal Lovels el pasado 5 de diciembre, en donde informa que un grupo de inversores que posee más del 50% del monto principal de los bonos comprados para financiar el NAIM tenían algunas preocupaciones. Precisaban que no respaldaban la propuesta, pero estaban dispuestos a negociar y a las 48 horas posteriores, los bonos emitidos se recuperaron inicialmente con una oferta de recompra de casi un tercio de la deuda. Los ciudadanos, con sus impuestos pagarán los platos rotos por cancelación de NAIM, ahí está su 4ta transformación puras verdades a medias. Punto. Informémonos a www.https.co.x6jvt.vicentefoxquesada.com.9 de diciembre de 2018 Es por ello que Fox publicó varios tweets y aseguró que, estamos entrando a las consecuencias de la cancelación del NAIM, y reiteró que, los ciudadanos, con sus impuestos pagarán los platos rotos por cancelación de NAIM, finalizó, en esta nota, NAIM Vicente Fox Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete!